Este caso no lo puedo contar ¿Y qué caso tiene que le haga caso? Si no me caso yo en este caso Es porque mi novio es tremendo caso Este caso no lo puedo contar Porque este caso es muy especial Especialísimo Este caso no lo puedo contar Porque este caso es muy especial El caso es que mi novio Pepito Vive por casa de Don Pedrito Y el viejo tiene dos muchachitas Ana María y Teresita En este caso no lo puedo contar Son candelas Este caso es muy especial Este caso no lo puedo contar Porque este caso es muy especial Las dos se llevan como el demonio Y el caso es cosa de mánico Pelean por mi novio Pepito Y lo tiene loco, ay pobrecito Este caso no lo puedo contar Porque este caso es muy especial Este caso no lo puedo contar Porque este caso es muy especial No es contra una sino con dos Con dos mujeres que lucho yo El caso es que ahora yo no me caso Porque este caso es todo un fracaso Este caso no lo puedo contar Porque este caso es muy especial Mejor lo dejo Este caso no lo puedo contar Porque este caso es muy especial Yo no me caso Yo no quiero un fracaso Ay no quiero que me manden a trabajar Yo he nacido un domingo pa' descansar Yo no me caso compadre Yo no quiero un fracaso Yo no me caso compadre Yo no quiero un fracaso Yo no me caso compadre querido Porque la vida es pura vacilón Yo no me caso compadre Yo no quiero un fracaso Yo no quiero un fracaso Porque Ana María y Teresita Tremendo caso Yo no me caso compadre Yo no quiero un fracaso Ay que no No, 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 no quiero un fracaso Yo no me caso compadre Yo no quiero un fracaso Las dos se llevan como el demone Cuando se paja se halan el moño Yo no me caso, compadre, yo no quiero fracaso Ay, pobre Pedrito, pobre Pedrito Porque sus hijas lo traen loquito Yo no me caso, compadre, yo no quiero fracaso No, 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 no me caso Yo no me caso Porque ese caso es tremendo caso, ¿qué caso? Yo no me caso, compadre, yo no quiero fracaso Ya no es como una, sino con dos Con dos pelúas que lucho yo Amigas, tenemos que tener cuidado Porque entre Teresina, Ana María Y todos los demás nos van a dejar Y una nos van a quitar el hombre A liberar un recuera Por eso mismo, caramba, yo no me caso Yo no quiero fracaso Ay, que yo no quiero, que yo no quiero un fracaso Por eso yo no me caso Y si no le gusta ir a trabajar Yo no quiero un fracaso Y si no le gusta camellar Por eso yo no me caso Y si me desprecia y no me hace caso Yo no quiero un fracaso Ese no sirve pa' nada y nada Por eso yo no me caso Ay, que se lo lleve total Pa' lo que sirve y pa' lo que da Yo no quiero un fracaso Ya no me extraña de esas dos muchachitas Por eso yo no me caso Lo mismo le hicieron a la pobre Rosita Yo no quiero un fracaso Yo no me caso Yo no me caso Yo no me caso Por eso yo no me caso Por eso yo no me caso Si a él no le gusta doblar el lomo Yo no quiero un fracaso Con que yo vivo y con que yo como Por eso yo no me caso Gracias por ver el video